Muy buenas rebeldes ágiles, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos otra entrevista, igual que hace poquito, te dejo aquí el enlace, entrevistamos a Cliff, uno de los líderes del ágil 2, o el ágil 2, o el ágil 2, como lo queréis decir. Pues hoy vamos a hablar con Manuel País, que Manuel País es el coautor de este libro, ¿vale? Es el team topology, es uno de los libros así más famosos y recientes además, un tema que tratamos miles de veces aquí en el YouTube y en el... Aprovechate hablando de YouTube, como esto es un trabajazo que no veas, echarnos una mano, simplemente hace falta que le des me gusta al vídeo y que te suscribas, ¿vale? Y es uno de los temas que hemos tratado, Tomás People, We're Equipo, Management 3.0, etcétera, o sea que encaja muy bien y además vamos a tener la suerte de que Manuel, aunque él es de Portugal, vive en España y además habla en español, o sea que encima vais a tener la suerte de escuchar las entrevistas directamente en banda sonora original español, ¿vale? Entonces bueno, ya no me lío más, ya está por aquí Manuel, súper interesante la entrevista, vamos a hablar de team topology, no os la perdáis y verla hasta el final porque es muy, muy, muy interesante, dale un me gusta, suscríbete y vamos a darle paso a Manuel, nos vemos. Gracias por la invitación que, como te digo, ya conozco tu trabajo hace mucho tiempo, desde casi que venía a España hace 10 años. Digo, cuando me dijiste que habías estado en alguno de los meetups, yo digo, joder, si te hemos tenido que ver entonces, ¿sabes? En algún momento. Sí, creo que ese fue uno aquí en el Corte Inglés, pero justo estuve en la charla y el People We're, sí que me interesa y fui a uno porque el Corte Inglés está más o menos cerca de casa, pero es un poco difícil conseguir ir. Sí, la idea era un poco como, yo no sé, yo me he leído un par de veces el libro nuevo este, el vuestro, bueno, el último, ¿no? Yo creo que es el último que tenéis, este aquí. El único, sí. El único. Y era un poco para que la gente lo conociera un poco y preguntarte algunas cosillas que yo tenía apuntadas y que nos comentases y tal. De hecho, si quieres un poco por arrancar, ¿cómo llegasteis a escribirlo? O sea, ¿cuál ha sido un poco la trayectoria y el background y similar para llegar a escribir el Team Topology? Pues el libro realmente es un poco fruto de una experiencia de muchos años, pero sobre todo entre 2015 y 2018 cuando escribimos el libro, yo y Matthew, el coautor, el otro coautor, trabajamos mucho con clientes que querían adoptar DevOps y continuous delivery y realmente, vale, le podemos, les ayudamos un poco con la parte de tecnología, un poco de entender cuál es un buen pipeline y qué tipo de controles debería estar en el pipeline, etcétera. Pero cuando mirábamos realmente qué problemas tenían, por qué no iban más rápido y por qué había problemas de comunicación, etcétera, era mucho porque los equipos o bien no entendían muy bien cuál es su objetivo con mi equipo o no tenían el empowerment de que se habla mucho de que para realmente tomar decisiones con mi equipo era mucho de pues hacemos lo que nos digan lo que está en el backlog, cogemos y hacemos y nuestro trabajo es picar código, como se dice. Entonces, y otras veces, cuando tenían dependencias de otros equipos, no sabían muy bien cómo comunicar, cómo pedir y todo este tipo de problemas de silos, de cuando necesitas coordinar el trabajo de varios equipos y que no siempre los equipos saben cómo comunicar entre ellos. ¿A quién tengo que pedir esto? ¿Cuándo me lo deberían contestar? Todo este tipo de problemas y entonces empezamos realmente con... Matthew había escrito un blog sobre DevOps topologies, o sea, empezando más enfocado en DevOps, cuáles son las diferentes maneras de que podemos tener equipos o tenemos equipo de operaciones y desarrollo y tienen que colaborar más, o tenemos un equipo más cross-functional que tiene más capacidades dentro del equipo y a lo mejor usamos algo más como infrastructure as a service. Esto fue en 2014-2015. Y a lo largo del tiempo lo que fuimos viendo es que ciertos patrones y antipatrones más genéricos de cómo los equipos interactuaban o no, cómo tenían de claro sus objetivos, su misión. Y al final lo que hicimos en el libro fue un poco, después de varios años hablando de qué es lo que funciona o no funciona, es un poco documentar estos patrones de tipos de equipos, interacción entre equipos, pero también las constraints, ciertas cosas que muchas veces ciertas fuerzas que actúan como Conway's Law o Dunbar's Numbers, el límite de confianza entre grupos de personas y que muchas organizaciones no le dan la importancia debida. Entonces se creen que simplemente es una cuestión de organizar mejor o de tener más herramientas y lo vamos a hacer mejor. Pero hay otros temas que realmente tienen mucha influencia y si no estamos enterados de que esto está pasando, son cosas que deberíamos actuar sobre ellas también para que no nos quiten capacidad, pues entonces también no podemos ir más rápido. O sea, al final el libro es intentar entender estos constraints y tener algunas herramientas, si quieres, de cómo organizar equipos, cómo deberían interactuar y cómo evolucionar a lo largo del tiempo. Cuando tenemos que parar y pensar, bueno, a lo mejor esto no está funcionando muy bien, qué deberíamos cambiar. Y bueno, es lo que yo entiendo al final del libro es eso, como un conjunto de constraints para tener en cuenta, un conjunto de blocos casi como de Lego, ¿no? De que puedes juntar y ver lo que tiene sentido para tu organización en ese momento y cómo evolucionar. Hay una de las cosas, aunque no en el orden cronológico de lectura o de capítulos en el libro, pero una de las ideas fundamentales, sobre todo de la segunda parte, porque lo tenéis bien experienciado en partes, pero en la segunda, o quizás en el libro, es las cuatro tipologías de equipos que habéis identificado, ¿vale? Entonces, identificáis cuatro tipologías y digamos que casi, aunque haya diferentes maneras de entender equipos, casi que todos los equipos caen en alguna de ellas, ¿no? Sí, es un poco decir que si queremos fast flow, o sea, entrega rápida de valor, no es solo entregar fichos, pero verificar que esto da valor al cliente, que realmente estamos consiguiendo lo que queríamos, y también fast flow de respuesta a problemas y de poder rápidamente arreglar y responder a cambios en necesidades, necesidades, pues esos cuatro tipos de equipos son bastante útiles, porque si no es que esperamos que una organización solo tenga esos cuatro tipos de equipos, pero si la mayor parte son de este tipo, ya implica que tiene mucho más claridad de qué equipos existen, cuál es su objetivo, cómo están relacionados, porque nos da un poco de framing, ¿no? de qué tipo de equipo es y qué esperamos de este tipo de equipo y cómo se relaciona con otros tipos de equipo. Entonces, es como un magnet, ¿no? Si podemos atraer los equipos a que estén más encuadrados con estos cuatro tipos, probablemente vamos a tener más éxito en conseguir un flow más dinámico, más rápido. ¿Crees que hay alguno de los cuatro que sería más recomendable que fuésemos hacia ello? O sea, ¿alguna de las cuatro tipologías te parece que en el tema fast flow nos puede trabajar mejor? Sí, digamos que al final el fast flow es la combinación de los cuatro tipos o tres, cuatro tipos de equipos. Porque eso también es otro tema, de que con Agile, bueno, y tú lo sabrás mejor que yo, pero creo que en muchas organizaciones el tema de la agilidad de los equipos, de dar empowerment a los equipos, se ha pensado de una forma un poco naiv, si quieres. O sea, que cada equipo, pues, por sí mismo van a tomar todas las decisiones y hacer todo lo que haga falta y genial, pues, entra el problema de la carga cognitiva, es que eso es pedir mucho a un equipo, un equipo de siete, ocho o hasta diez personas, pues, que sepan de todo, de operaciones, de desarrollo, del negocio, de testing, de todo, pues, es muy complicado. Entonces, realmente los cuatro tipos, tres, cuatro tipos de equipos, es como el team of teams, ¿no? Es un ecosistema que nos permite conseguir que los equipos que entregan valor al cliente van más rápido con el soporte necesario, pero sin que sean dependientes de otros equipos. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, lo que el primer tipo de equipos son los stream aligned. Y para la gente que no está familiarizada, pues, es más o menos como lo que hablamos hoy de equipos de producto. Simplemente la terminología producto es un poco, no siempre adecuada, porque hay productos muy grandes y no tienes una equipa solo que toma conta de todo el producto. Suele haber necesidad de tener varios equipos. Entonces, stream quiere decir que, pues, tenemos que encontrar distintos streams de trabajo, de cambios dentro de un producto grande, si es el caso. Pero, realmente, un stream aligned team debería ser cross-functional, debería tener las capacidades para entender los clientes, entender el negocio, decidir qué se va a implementar, hacer experimentos, validar si realmente estamos aportando el valor que se esperaba y luego también tener la parte operacional del servicio. No solo hacer el código y hacer un deploy y ya está. Seguir el servicio, tener responsabilidad operacional. Y eso sí es lo que nos permite tener un equipo que es dueño, digamos, son responsables end-to-end de un stream que normalmente tiene un tipo de cliente identificado. Permite ir muy rápido, ¿no? Porque el trabajo nunca va a salir de este equipo. Siempre está en el equipo que puede coger los necesidades o pedidos de cliente y llevarlos hasta producción y seguir con el feedback de producción y ver qué es lo que funciona bien y mal y arreglarlo. Y luego entramos en el tema de, pues, eso es pedir mucho de un equipo. Ese es el ideal del equipo multifuncional, ágil, ideal, ideal. Exactamente. Pero ahí lo que hablábamos antes, que eso es muy utópico de cierta forma, porque es muy complicado. Hay una cantidad muy grande de skills, de capacidades que se pide al equipo y de conocimientos técnicos y herramientas, etc. Y entonces la carga cognitiva para este tipo de equipo puede ser muy, muy grande. Entonces podemos reducir la carga cognitiva, sobre todo, dos maneras. Pues la primera es reducir el tamaño de lo que les corresponde, ¿no? Si estamos hablando de productos digitales, pues a lo mejor tenemos que partir, si es algo muy grande, en streams más pequeñas, para que pueda cada equipo ser dueño de cada stream. Y por otro lado, entran los equipos de más de soporte, digamos, pero realmente es el ecosistema que es importante, como de plataforma, de enabling, para poder ayudar a los equipos stream, primero a tener herramientas y capacidades sin que tengan que ser los dueños de todo, de todo el stack. Y por otro lado, aportar también conocimientos y permitir que los equipos puedan hacer más por ellos mismos sin necesitar de tener un tester, tener una persona de UX y tener una persona de... O sea, eso, algunas organizaciones van por ahí, pues se complica, porque luego tienen equipos de 15 personas, si quieres tener un experto de cada disciplina. Y internamente puedes tener otra vez bottlenecks, dependencias dentro del equipo. Entonces suele ser mejor intentar tener esos equipos multifuncionales, que no tienen que ser expertos en todo, pero que sepan un poco de cada área del ciclo de vía de software para poder tener el dominio de end to end. Hay una cosa que comentáis que es bastante interesante, que a la hora de definir esas topologías, hacéis uso del estudio de lo que son los organigramas formales, de los organigramas informales, de las vías de comunicación formales e informales, e incluso recomendáis que hay algunas vías de comunicación que incluso no deberíamos... O sea, deberíamos intentar reducirlas o eliminarlas, aunque existan, ¿no? Con la idea esa de reconducir los equipos a ese fast flow que estábamos hablando, ¿no? Sí. Porque muchas veces otra idea un poco naif, que es un poco más que viene de DevOps, de que todo el mundo debería colaborar con todo el mundo. En teoría, pues estaría bien, pero en práctica tiene un coste también, porque cuando estamos colaborando con otro equipo, pues reducimos el flow, ¿no? Porque tenemos que entender por qué estamos colaborando, entender desde el punto de vista de otro equipo y reducimos la capacidad de cada equipo. Entonces, si hay un propósito bien claro, ¿por qué estamos colaborando? Porque queremos buscar una solución a un problema, porque queremos definir una API a lo mejor para que luego haya menos dependencia entre los equipos. Entonces, eso es lo curioso, que muchas veces la colaboración que tiene más sentido es nos juntamos para ver cómo después de esta colaboración podemos ser más independientes y tener cada equipo un flow más rápido. Y, bueno, en general, lo que acontece en organizaciones que son más tradicionales es que, sobre todo, management espera que la gente comunique de acuerdo con la hierarquía formal, el organigrama, ¿no? Sí. Y, primero, eso no suele pasar porque la gente no va a... Si tiene un problema y sabe que el otro es quien pueda ayudarles, pues va a hablar con ellos, aunque esté en otro departamento o otra línea del organigrama. Entonces, un organigrama puede estar bien para temas de cómo hacer los informes, cómo un poco alinear la estrategia de la empresa, pero al final la comunicación y colaboración en particular, pues debería ir más, ser decidida por los equipos. Intentar que nos propongamos a colaborar con otro equipo con un propósito más específico y siempre con la idea de que si queremos un flujo más ágil, más rápido, pues necesitamos que cada equipo tenga más ownership de su parte. Aún incluso limitando vías de comunicación informales que no deberían estar. Y eso es curioso. Sí. O sea, cuando decimos limitar, no decimos que también ha habido casos a veces de decir a la gente, no puedes hablar con este o no puedes hablar con el otro. Es que naturalmente, por la manera como organizamos y asignamos el software y los distintos streams de que hablábamos antes, si lo hacemos bien, de que realmente conseguimos equipos más independientes con end-to-end ownership, pues naturalmente no debería necesitar tanta comunicación con otros equipos para que el trabajo esté dentro de un equipo solo y no tenga que, pues ahora voy a esperar a que el equipo de infraestructura me cree una nueva máquina virtual o que me abra un puerto en la firewall o lo que sea. Ahí es cuando entran los tiempos de espera. Pues ahora tengo que parar. Bueno, voy a empezar otra tarea. Y ya empezamos con el work in progress que explotando y al final estamos haciendo muchas cosas y no terminamos de hacer nada. Entonces, naturalmente, es lo ideal que, identificando mejor los streams y ayudando a los equipos a que tengan más ownership end-to-end con la ayuda de otros equipos de plataforma, enabling, complicated subsystems, que podamos llegar a ese flow de cada equipo. Tiene un flow y menos dependencias de otros equipos. Dependencias a nivel de ejecución, digamos. Tengo que esperar que otro equipo haga algo para que pueda continuar. Eso yo creo que en organizaciones, bueno, yo supongo que tu experiencia será la misma. Porque en la mía, yo creo que es una de las cosas que más nos están frenando el flujo. O sea, las dependencias entre equipos. El de front con el de back. El de desarrollo con el de testing. El de desarrollo con testing, etcétera, con explotación, operaciones y de ahí tiraríamos al DevOps. Y la realidad es que culturalmente en algunos sitios es fortísimo el intentar quitar esos silos de dependencia. No sé si os uso algún consejo que podáis darnos porque ya te digo, yo a una día de hoy nos seguimos encontrando, yo en sitios que estoy trabajando hace tiempo, el típico silo de testing que se pone entre desarrollo y operaciones. O sea, un clásico anti-DevOps o anti-equipo multifuncional en el caso de lo que tú estabas comentando. Sí. Incluso a veces los equipos que hoy en día es más o menos aceptado como una mejor aproximación de tener equipos build and run, que hagan desarrollo y operaciones, ni siquiera estamos hablando de muy involucrados en el tema de negocio, de decidir qué se va a construir. Incluso eso pues tiene mucha fricción a veces. Es una cuestión, como decías muy bien, muy cultural, muy de también la gente que tiene, por ejemplo, un tester, tiene su background en testing, pues tiene algún miedo, digamos, de que ya no sea necesario. Si el equipo de desarrollo hace testing. Entonces yo creo, en mi opinión, lo bueno de Team Topos y de los cuatro tipos de equipo, es que, y he visto algún ejemplo ya en organizaciones, es también una visión un poco más humanista de las personas en los equipos. O sea, que cada persona tiene sus propios interés y las cosas que le gusta aprender y que le gusta evolucionar. Tienes gente que le gusta tener el feedback del cliente y entender qué problemas tiene y cómo puede ayudar y tal. Otra gente que no le gusta mucho eso y quiere ser más un experto en una tecnología o un experto en un dominio como testing, ¿no? Por ejemplo, o automatización de testing. Con las topologías, lo que permite también, de cierta manera, es que la gente va hacia el tipo de equipo que se encuadra mejor con su manera de hacer sus interés. No digo que sea 100% alineado. Siempre habrá alguna cosa que tienes que hacer que no te mola tanto, pero así es parte del trabajo de equipo. Pero una persona que es muy técnica, me interesa, pues, aprender sobre herramientas de infraestructura y logging, monitoring, etc. Pues, probablemente un equipo de plataforma le vendría mejor, porque ahí tiene clientes internos y es mucho más técnico. Una persona que le gusta el testing, por ejemplo. Una persona quiere ser experta o seguir siendo experta en buenas prácticas de testing y herramientas, etc. Pues, a lo mejor, un equipo de enabling, de testing, o también plataforma, si estamos creando servicios para facilitar el testing. Entonces, de cierta manera, ayudar a las personas a encontrar el tipo de equipo que les cuadre mejor. Y, pero eso también necesita que la organización sea un poco más flexible, porque muchas veces es complicado para una persona cambiar de equipo. Y también muchas veces se depende mucho de contratar gente, ¿no? Necesitamos alguien de UX, pues, vamos a contratar. Pero a lo mejor tenemos gente dentro de la organización que son expertos de UX y que podrían hacer un trabajo de enabling. O sea, no ejecutar, sino ayudar a los otros a aprender sobre UX. Entonces, un poco eso, dar a entender a la gente que no estamos intentando quitar los testers o quitarlos de operaciones. Simplemente, su conocimiento es muy importante, es muy valuable para la organización. Pero vamos a aplicarlo de otra manera, es enseñando o creando servicios internos que son muy útiles para ayudar a los equipos de stream. Y no necesariamente que tengas que hacer tú el testing, que tengas un equipo de testing, porque luego es una dependencia muy grande. Y tenemos que sincronizar el equipo, el trabajo de varios equipos que necesitan testing y ya sabemos lo que pasa. Y luego hay retrasos. Yo he trabajado en un equipo típico de testing de end to end en una organización muy grande. Y claro, yo ya intentamos hacerlo mejor, pero llega un punto que no puedes coordinar todo, no puedes dar respuesta a todo al mismo tiempo. Entonces, por eso creo que con las cuatro topologías puedo ayudar en ese sentido. Y hay una cosa muy interesante que te comenté, que a mí me gusta mucho. Y es como a la hora de intentar refactorizar, por decirlo de alguna manera, las topologías actuales a las topologías ideales o como queramos ir. ¿Cómo pasáis, si es una de las ideas principales del libro, por la ley de Conway? La que tiene de los años 60 de hace un montonazo de tiempo. Digo que me gusta mucho porque yo soy mucho de decir que hay un montón de ideas super antiguas que tienen vigencia a día de hoy y que nadie les ha hecho caso. Aunque las tengamos como hacéis vosotros porque realmente la remasterizáis un poco en los tiempos actuales. Pero seguís dándole vigencia como uno de los pasos no muchas veces contemplados a la hora de plantear cualquier, entre comillas, refactorización organizacional en la línea que estamos hablando. Sí, y además estoy completamente de acuerdo que nos olvidamos de todo el trabajo que han hecho en los años, desde los años 70. Hay mucha cosa a nivel de arquitectura también, de sistemas y a veces veo cosas que, pero esto estamos reinventando lo que ya se ha dicho. Por eso en el libro intentamos, pues, no, o sea, traer las fuentes de las cosas que nos estamos basando. Lo que se suele decir es standing on the shoulder of giants, ¿no? O sea, hay mucha cosa que se ha hecho y simplemente estamos aplicando, introduciendo ciertas cosas nuevas, pero realmente estamos trayendo mucho de lo que se ha escrito y descubierto hace tiempo. Bueno, y con Wieslow es importante porque realmente también hay más awareness de que hablamos hoy en día de sistemas sociotécnicos, ¿no? Ya, o sea, la arquitectura de sistemas ya no es algo, o no debería ser algo simplemente técnico de si usamos microservicios o si usamos message queue o eso es importante, pero necesitamos como entenderlo a un nivel un poco más ajiva, de que haya la parte técnica y la parte social de los equipos. Entonces, un enterprise architect, por ejemplo, debería estar mirando a este nivel de cómo se relacionan los equipos que tenemos con lo que estamos intentando hacer a nivel técnico. Y realmente Conway Slow nos dice que hay una fuerza invisible, digamos, una fuerza de mirroring, ¿no? De que se reproduce en el sistema técnico lo que es las relaciones entre los equipos. Michael Nygaard tiene una frase que me gusta mucho que dice, cuando estás desplegando un producto o un servicio a un cliente, estás desplegando también tu organización. O sea, va adentro. Porque se refleja en cómo está el producto, es cómo los equipos comunican. Entonces, estando enterados de Conway Slow, lo que puedes hacer es cosas mucho más efectivas, de que si queremos este tipo de sistema técnicamente, pues, cómo organizamos los equipos para permitir eso. Y cómo desacoplar los equipos de la misma manera que queremos desacoplar las distintas partes del sistema. Y luego, claro, si tenemos silos de que tenemos un equipo que solo hace desarrollo, otro testing y tal, pues, es muy complicado que puedas evolucionar el sistema rápidamente. Porque siempre vas a tener esas dependencias, comunicación entre varios equipos para hacer un simples cambio. Entonces, Conway Slow, yo creo que lo podemos mirar de los dos puntos de vista. Técnicamente, queremos esta arquitectura, pues, cómo georganizamos o ajustamos. No vamos también a estar, pues, georganizando los equipos, pero ajustar los equipos para tenerlo más equilibrado con el sistema, más alineado con el sistema que queremos. Y Algevés también. Otra cosa que Mel Conway ha escrito en el mismo paper, donde está Conway Slow, es que la organización impone un constraint, impone un límite a las soluciones que podemos encontrar. Entonces, si tenemos una organización de equipos, pues, sabemos que con esta organización, pues, a lo mejor no vamos a encontrar otras soluciones que posibles. Entonces, pero bueno, lo que necesitamos en un equilibrio, estar alineado la organización de equipos con la organización del sistema técnico. Claro, y eso es súper interesante porque al final muchas veces se hace desde arriba como el diseño de lo que queremos y luego te chocas con lo que tú comentas, luego que comentáis de la puerta invisible, que es una gravedad que no está ahí pero está, y chocas porque la arquitectura te lo está frenando. Entonces, si no lo llevas como a la par, no tiene, no tiene sentido. Y toda la limitación que puedes tener para refactorizar arquitecturas, te la vas a llevar a refactorizar organizaciones o equipos. Sí, y no es que no puedas llegar a un cierto arquitectura de sistema, pero a lo mejor te va a costar mucho más. Vas a tener mucho más, va a costar más en tiempo, va a costar más en coordinación, va a costar más en, a veces, conflictos también entre equipos. Y realmente lo que dices, si tenemos a alguien más técnico, pues yo decido, bueno, decido, yo recomiendo la arquitectura y al otro lado tienes, no sé, muchas veces los equipos de recursos humanos o la gente que hace más de management, de senior, que decide los equipos que existen, pues las dos cosas se hacen en separado, pues va a chocar, como dices. Y va a costar mucho más llegar a los productos y sistemas que queríamos. Vale. No te voy a quitar ya mucho tiempo más, que sé que se cumple de tu hijo, ¿eh? De todas maneras, la verdad que hay un montón de ideas más súper interesantes en el libro. Bueno, algunas las has citado, por ejemplo, el tema de la carga cognitiva está súper interesante, ¿vale? Lo de las estructuras informales. Sí, perdón. Dime. No, digo que si quieres también podemos intentar algún día que pueda dar una charla. Por ejemplo, tengo una que es Playing Tetris with Cognitive Load, que es un poco, cogí el tema del Tetris, que es un poco, intentan explicar, si miras el Tetris como si fuera la capacidad de un equipo, pues si tienes muchas piezas distintas y tal, estás intentando encajar, pero luego no puedes. Y los otros equipos, pues ayudan a quitar ciertas piezas que no tienes que preocuparte, pues este tipo de piezas no es de mi responsabilidad, de mi equipo. Y bueno, es una charla creo que está curiosa si quieres algún día intentar hacer un mitar o así. Yo por mí, sí. Te lo iré diciendo con tiempo porque hasta que encontremos hueco. Sí. Para enero o febrero, si quieres, puedo buscar. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? ¿Hacéis ya presencial también? Bueno, ahora, o sea, nosotros tenemos la PeopleWear, hay almanage, la conferencia que hacemos esta, y si la vamos a hacer en presencial, en la semana, ¿cuál es? El 28 de octubre. Y la hacemos en presencial híbrido. Sí, lo he visto. Pero los meetups como tal todavía no los estamos haciendo en presencial. Pero bueno, la costa está mejor, pero ya veremos a ver. Vale. Sí, por mala suerte no puedo ir a la PAM, pero sí que es interesante. Y los meetups, o sea, como es de Madrid, también podría ser presencial o remotamente. Sí, yo creo que si lo hacemos para enero o febrero, probablemente podamos hacerlo ya presencial, que creo que es interesante. Aunque ya que aún estamos muy híbridos, sería híbrido, porque lo hacemos presencial, pero lo grabamos y luego lo emitimos, que está muy interesante también. Tú estás en Madrid, ¿no? Sí, Madrid, cerca de Legaspi. Vale, vale, vale. Entonces, encima, te viene bien. Que muchas gracias por el ratito este, que está súper interesante el libro. Lo siento que no hemos podido encontrar un hueco para hacerlo en directo, pero bueno. Ahora ya nos conocemos y pues a mí siempre estoy disponible. Antes de terminar, ¿algún paso próximo que tengáis pensado en el libro? ¿Lo habéis dejado aquí? Porque he visto que tenéis ahí la web y algunas cosillas por ahí interesantes. No sé si tenéis el próximo paso. Tenemos la academia, porque hacemos training live online, pero a muchos sitios no llegamos. Entonces, tenemos una academia, no sé si has visto, y que, bueno, estamos poniendo training on demand, ¿no? Por baseado en vídeo y tal. Y lo que quiero hacer, realmente, no tanto solo nosotros con cursos, pero realmente empezar a atraer a otra gente y que hablan de cosas, de ya la mezcla, por ejemplo, de worldly mapping con team topologies, que es súper interesante. Domain-driven design con team topologies. Entonces, no nosotros necesariamente, pero otra gente que son expertos más en juntar estos dominios que al final están muy relacionados. Y para la academia es lo que quiero hacer en 2022, que queremos hacer. A nivel del libro, creo que justo estamos ahora trabajando en un workbook, que es aplicando algunas ideas de team topologies para equipos en gemoto, por el tema de que, pues, ahora es muy importante. Entonces, realmente el workbook debería salir en enero. Es digital. No sé si van a hacer impresión o no, pero primero va a salir en digital. Y es intentando ser un poco más práctico, ¿no? Dar ejemplos y qué son las ideas de team topologies que se aplican muy bien o que son aún más importantes para equipos remotos. Eso va a salir en enero, debería. Y luego creo que habrá un nuevo team topologies o a lo mejor en un par de años o en tres años. Porque ya empezamos a ver muchas organizaciones que intentan aplicar esto no solo en los equipos de tecnología, sino más allá en la parte de incluso de equipos de otras áreas de legal, de ventas también he visto. Marketing incluso, lo he visto también, ¿qué puede ser? Sí, sí, de marketing. Porque al final hay alguna cosita, alguna cosa que es más técnica, que a lo mejor no se aplica, pero al final un equipo de plataforma es igual en un área de marketing o de ventas. Porque puedes tener servicios que están ayudando a los equipos internos a hacer marketing. Sí, sí. Entonces, es muy curioso. Yo creo que por ahí va a ir el tema, pero aún estamos muy en el inicio. Pero hablamos con algunas organizaciones que lo están haciendo. Entonces, luego intentar sacar casos de estudio y a lo mejor en un par de años ya podemos empezar a hablar de un libro que básicamente aplica al team topologies a cualquier área de una organización, no solo tecnología. Bueno, pues súper interesante. Cualquier cosa que podamos echar ahí una mano o lo que sea, nos dices. Y si ya te cojo la palabra para enero o febrero, para estarla, ¿vale? Vale. Nada, pues muchas gracias por todo, por haber hecho el hueco y además el día que era. Y nos vemos, ¿vale? Gracias a ti por invitar. Y bueno, te digo que tu trabajo también me ha influenciado. Así que cuando vi en LinkedIn el primer post, pues fue muy curioso por eso, porque tengo influencias, obviamente, de gente que sigo y incluyendo tu trabajo también. Y yo creo que está muy interesante porque además la temática que tratáis es súper relacionada con el Meetup, porque realmente está en Meetup por ahí dando vueltas. Está el blog también, o sea, que yo creo que encaja mucho lo que comentáis, lo que nosotros ahora hacemos. Justo empieza a haber más interés, porque hasta ahora pues casi todos los clientes fuera de España y justo empieza a haber interés aquí en España también de bancos y así. Aún está muy en el inicio, pero creo que es un buen momento por eso, porque ha tenido bastante éxito el libro fuera. Y ahora aquí se está empezando a hablar también. Gracias, Manuel. Espero que nos volvamos a ver. Tenemos más veces en contacto e incluso en alguna presencia ya el año que viene. Sí, estaría guay. Y suerte para la PAM. Bueno, Manuel, hablamos, ¿vale? Chao, buena semana. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. 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 國家